No dije que era perfecta, mis errores escritos están Nadie aquí es perfecta, pues si eso pensaron, qué mal Un error nos vuelve especiales, nos une y fuerza nos da Un error nos mantiene unidas, no supongan que algo está mal Imperfectas, tenemos defectos que pulir Pero eso más, fuerza nos da para mejorar, sí Imperfectas, tenemos defectos y de cuántos más tienes tú Acepto tu ser, esto es lo que eres tú Soy única y dicen que mi ego está a mi nivel Mi confianza parece arrogancia, me da fuerza si en algo fallé La reina del drama sé que soy, un poco intensa lo sé Tal vez me gusta agradar y ser demasiado honesta No está como tú Imperfectas, tenemos defectos que pulir Pero eso más, fuerza nos da para mejorar, sí Imperfectas, tenemos defectos y de cuántos más tienes tú Acepto tu ser, esto es lo que eres tú Creen que solo soy bromas y risas, que confiable no soy Yo podría siempre bromear sin parar, pero estar aquí es lo mejor Sentirme segura fácil no fue, mis miedos de pronto enfrenté Ninguna debe ser perfecta, si no nos conocen también pues somos Imperfectas, tenemos defectos y de cuántos más tienes tú Acepto tu ser, esto es lo que eres tú